Y bueno, ahí botó la cabeza uno, cuidado, no le cuadro la cosa. Miguel Mujica está cantando la canción de Don Cheo Hernández Prisco, voy a volver a colear y le está corriendo el minuto que le falta. Allá ingresó el que faltaba. José Durán, que vino de balina, abrió el toril. A golpe de bandola se vino el toro, se vino, se vino, se vino, se vino, vete, vete. Rubén Nieves, en el buenazo y extraordinario Don Pilo, toro que quiere irse. Toro que planchó para los corrales Don Pilo, mira, Don Pilo, Don Pilo. Toro que se va pegado allá, prendido a la moto con Rubén Nieves. De para para, toro que gira y se viene. De los corrales al centro viene el toro corriendo, toro le brúe unos impactores, el pocillo que viene raspando. Nieves se lo enrolló y se le apartó. Y el toro se sentó nada más, le va a caer de azul. Azul. Juni López, el de la Esmeralda. Toro que se va raspando hacia el tapón de la manga. Vamos a ver, López se lo enrolló, se le apartó. Allá va la coleada y el toro. Y el toro se le cayó. ¡No, muchachos! Rojo de arriba. DJ David Martínez. El de su perla negra, amarillo y el otro, ese para atrás. De la pastora. Bueno, ya saben que cualquier problema no ando solo. Ahí tengo mi guardaespalda. Es que pegarle duro para que pueda caer. De los indios de allá, del Mara, Estado Zulia. El toro se paró. Giren, coleadores, giren, coleadores, giren, coleadores. El toro tiene ganas de irse para el tapón de la manga. El toro que gira, mete el machibre. Lo va a meter, lo va a meter y se vino solo. López con el toro. El de la esmeralda Queen. López. De Manuel Morillo. Vamos a ver. Ese sale muy bueno, pero después se pone maluco. ¡Se ve! López. De Manuel Morillo. Hacia los corrales. López le apretó la muñeca. El toro se paró. ¡Y el toro! ¡Y el toro se le cayó! Verde. Verde. Rubén Nieve. Don Pilo. De Parapara con dos minutos. Pila. Ya llegó el presidente de la liga. Se paró que estaba bastante malucón. Bienvenido. Está bastante tocado de salud, pero adiante los hombres plantados, como andamos varios, cansados, pero trabajando duro por esto que queremos, por estas instalaciones, por este deporte, que es el deporte recio de Venezuela, de todo nuestro municipio Torre y de todo el territorio nacional que es extenso, que es nuestra Venezuela. Señores coleadores, ¿qué pasa? Bueno, el tiempo no, no, no. El tiempo está corriendo. No podemos detener el tiempo. El coleador no puede perder contacto, ni se puede detener el tiempo. El tiempo está corriendo, lo sentimos, pero esas son las reglas del juego. El tiempo se detiene cuando el coleador o el equino corre en peligro su integridad física. De lo contrario, no se puede detener el tiempo. El tiempo un minuto. Improvisen, muchachos. Acuérdense de antes, métanle un bozal. Son caballos que saben colear. La cabullita es paca. 30 segundos, coleadores. 30 segundos. Jigue Rubén Nieve, Don Pilo. Es lamentable haberse estas decisiones, pero tenemos que apegarlo al reglamento de la Federación Venezolana de Coleo o, en todo caso, a los reglamentos internos que tiene la Liga de Coleo del municipio de Torre. Así de fácil. Ese es el gualdeespaldas que traje de allá del Mara, Estado Zulia. No, se no tiene nada de eso. El toro se paró con Rubén Nieve. Tiempo vencido, Rubén. Tiempo vencido, hijo.